Música Chicas, miren que divinos estos lentes que mandó la gente de Tiffany Son lentes Tiffany con cristales Swarovski Les presento otros anteojos de la nueva colección de Tiffany Y lo prometido es deuda Esta es la parte del programa que más me gusta Donde te voy a regalar algo lindísimo Los anteojos de Union Pacific En mi anotador tengo la primera que nos mandaron mail Entre las cuales está la ganadora Ya les digo quiénes son Silvia Bonelli de Panfield Mabel Staltari de Gonet La Plata Beatriz Altamirano alias Cookie de Rosario Valeria Alcalá de Corrientes Y tengo una divina de Catamarca también Que encima le encanta tejer Les agradezco a todas chicas que nos hayan escrito Sigan escribiéndome porque seguimos teniendo Cada vez recibimos regalos más lindos Y todos para ustedes Y la ganadora es Mabel Staltari de Gonet La Plata Le quiero agradecer por el mail tan lindo que nos mandó Por seguirnos, por mirarnos Y bueno, ahora tiene que pasar a retirar sus lentes La producción se va a contactar con vos Vía mail para enterarte tus regalitos Sigan escribiéndome a Trendy by andrea garnendia Arroba yahoo.com.ar Ahora sí, continuamos con nuestro programa Para mostrarte toda la tendencia De esta primavera-verano 2011 Lo mejor de la moda De la mano de mi amigo El Capísimo Marcelo Serra Un desfile inspirado en la cultura marroquí Con un maquillaje soberbio Marcelo viaja todos los años A diferentes y exóticos lugares del mundo Donde busca la inspiración Para sus nuevas colecciones Querido Marcelo Te felicitamos desde Trendy Tu colección maravillosa Marcelo Serra Capísimo Se inspiró en la mujer latina Presentando así La colección Espíritu latinoamericano En donde la combinación De texturas Colores Y estampados Fueron un hecho Estás disfrutando en Trendy De la colección de Marcelo Serra Primavera-verano 2011 Serra define un estilo Pret-a-porter Con detalles autóctonos Que mezclan lo salvaje Con lo urbano Es una colección pensada Para la mujer profesional Ya que muestra Una línea contemporánea Y funcional Con silueta femenina Y refinada Disfrutaste así Del desfile De Marcelo Serra Primavera-verano 2011 Acá en Trendy Abrá Arriba-verano Gracias por ver el video.